En el cementerio de Huacho, acompañado con mi tía Rubo, mi tío Walter, mi tío Bo, mi esposa Lucy y un amigo que va a acompañar una canción de recuerdo. Hoy día que mi abuelita, vamos a acercarnos, Lidia Navarro Abriles Carvajal, que está cumpliendo 59 años de fallecida. Estamos acá en la ciudad de Huacho, hemos querido hacerle una pequeña ceremonia y con esta música recuerdo que siempre la cantaba mi abuelito a mi abuelita. Y dice así. Dice. Tía, qué recuerdos, ¿no? Ay, sí, ignorables, ignorables. Tía, años 50. A mí me dejó de 16 años, ignorables. ¿Usted, tía, cuándo años tenía? Yo tenía 23 años más. Y acá, mi tío, ¿14 años? ¿Cómo pasó el tiempo, no? 59 años, ¿no? Sí, también. Justamente, te hemos contado todo la historia, ¿no, Lucy? Lucy, te hemos contado todo, ¿no? Ah, sí. Claro. Mucha, yo de los 22 años. Vení a visitar con tu mamá, que a veces me escapaba. Me escapaba. Venía conmigo, me ha sido sencillo. Aquí he reunido todos, mi familia, mi tía Rú, yo, Walt, mi tío, mi mamá, Lucy. Están acompañando a mi abuelita, que está cumpliendo 59 años de fallecida de la ciudad de Huacho. Y acompañado con esta música de ilusión, que siempre le he cantado a mi abuelito, a mi abuelita, que ambos también, que en paz descanse, y que se encuentren en la gloria de Dios. Tessin, Tessin. Tessin. Cementerio de Huacho, Lima, Perú Pero te ha cambiado bastante Huacho, ¿no? De lo que era antes, ¿no, compadre? Cuando mi compadre se escapaba, compadre Compadre, ya no está en la fábrica de aceite, ¿eh? Listo Tía, no me ocupe, ya vamos a volver No pensaba, no pensaba No pensamos hacer esta pequeña ceremonia Yo tengo esas grabaciones, voy a ponerlas, mandarlas copias ¿Usted es huachano? Sí, amigo ¿Neto, neto? Sí, amigo ¿Años toda la vida? Soy padre huangaino, pero nací en Huacho Ah, ya, 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 ya Pero está cambiado, como le decía mi tía, ¿no? Sí, ha cambiado Mi abuela falleció hace 59 años, imagínese Sí, ha cambiado bastante Sí, ha cambiado bastante Sí, ha cambiado bastante, pues Esta canción le cantaba a mi papá, a mi mamá Sí, ha cambiado bastante Sí, ha cambiado Sí, ha cambiado Sí, ha cambiado Pero lo bueno era que esta canción era... Mi papá cantaba a su querida la cantaba Y mi mamá le gustaba y le decía que... Se compraba, se compraba Ya, la última Yo le recuerdo Viene de esta amargura los días de mi infancia A ver... Estamos transmitiendo, grabando desde Huacho El cementerio principal y el único, ¿no? Donde están enterrados mis dos abuelos Quisiera que volviera Los días de mi infancia Para visitarle y recibir Preocupaciones Quisiera que volviera Estos días tan felices Que cuán dejanas horas Se vienen a mi mente Pero dos de las primeras Tienes puras fantasías Los días que te fueron Jamás han de volver, ¿eh? Porque yo sufro Por siempre Mirando Pensando en infancia Que nunca me vendrá Felices los que tienen El calor de una casita Yo soy los que viven Siempre al lado de sus viejos Ay, yo los envidio Porque yo No tengo a nadie La gente no te espera Y mi desesperación Tan solo mi guitar Me acompaña por el mundo Correa la tristeza Ya no duele Y si paré Porque ya no es buena La que nunca me abandona Junto por el mundo Viviremos Hasta el fin Hasta el fin Porque yo No tengo a nadie Aquí no te espera Y mi desesperación Tan solo mi guitar Me acompaña por el mundo